Los enjuagues nosotros los, es lo que te digo, a veces, para que tú tengas un éxito, una salud oral en perfecta condición y sobre todo que el cuidado de tu dentadura, no hay más que el cepillado. El cepillado es la manera que nosotros podamos conservar una salud oral adecuada, porque estamos removiendo bacterias y estamos removiendo el factor de riesgo principal que es la acumulación de placa entre los dientes. Acompañamos el enjuague cuando yo tengo una sensación, o más bien dicho, recomendamos el enjuague para tener esa sensación de frescura, de limpieza. Pero lo que te va a funcionar va a ser la técnica de cepillado y el cepillado adecuado, porque queremos remover. Si tú no cepillas y tan solo enjuagas, lo único que vas a tener es un olor agradable en tu boca, pero la placa va a estar presente en los dientes y este es el principal factor de riesgo para caries o enfermedad periodontal. Recomendamos un enjuague con clorexilina o con alguna otra sustancia para poder disminuir el número de bacterias en boca. Para que estas no hagan estos enlaces que te digo fuertes en cuanto a placa y cálculo dental. Y los recomendamos generalmente en la noche. ¿Por qué? Porque estos productos tienen algo que se llama sustantividad, que quiere decir que el producto se va a quedar adherido a los dientes y nos va a ayudar a protegerlos. Los recomendamos en la noche porque en la noche no movemos la boca, entonces no comemos alimentos, no tomamos agua. Entonces va a tener mayor acción. Si yo lo hago en el transcurso del día, pues estoy comiendo cualquier alimento, puedo tomar agua y entonces el efecto del enjuague ya no es óptimo como nosotros lo recomendaríamos. Pero aquí lo ideal es cepillar los dientes, tener realmente una técnica adecuada a la condición de tu boca y eso es lo básico. Un cepillo está diseñado para que te dure, con un uso de tres veces al día, está diseñado para que te dure unos tres a seis meses. A veces, cuando tenemos una técnica incorrecta por la posición de tus dientes, puede ser que se abra fácilmente. Y nosotros lo estemos cambiando cada mes porque ya las cerdas se abrieron. Porque además, fíjate que el cepillo es como tu suela del zapato, ¿no? Cuando tú caminas mal, tu zapato, volteas el zapato y ves la suela, dices, ok, está inclinando el pie hacia la derecha o está inclinando hacia la izquierda por la forma en la que tú caminas. El cepillo es similar. Cuando te trae el paciente el cepillo y tú lo observas, tú dices, ok, la forma en la que te estás cepillando no es la correcta porque está abierto desde un lado, las cerdas están recargadas hacia el otro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que corregir, ¿sí? Para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Antes, hace mucho tiempo, se vendían cepillos que decían cerdas duras, medianas y blancas, ¿no? De hecho, había números también. El cepillo tenía el número grande, era para adulto y el pequeño para el niño. Sin embargo, actualmente, nosotros decimos, vas a comprar un cepillo, dependiendo a tus dientes, que debe abarcar unos dos o tres dientes, ajá, no más, ese es el tamaño de cepillo que vas a comprar. Las cerdas suaves, duras no, ¿por qué? Porque si yo tengo una mala técnica, como decía el licenciado Solís, y hago un cepillado de violín, pues lo que voy a ocasionar es que voy a lastimar la encía, que no tiene la misma dureza que los dientes. Y voy a ver dientes más largos, a lo que llamamos recesión, ¿por qué? Porque estoy afectando mi encía, y a veces le doy tan dura a los dientes que hago un canalito en la parte del diente que está pegada a la encía, ¿no? Entonces, ya no se recomiendan cepillos con cerdas duras, sino que sean suaves, para que cuando tú hagas la remoción de la placa, sea de una manera gentil. Si ya te acostumbraste a hacerlo muy fuerte, que durante el cepillado se escucha el movimiento de la cerda así como fuerte, es porque lo estamos haciendo con mucha dureza. Entonces, cambiamos a un cepillo suave, ¿para qué? Para que no estés lastimando. Entonces, por eso te decía, es importante ver los dientes, ver también la habilidad de las personas. A veces tenemos que recomendar algún cepillo eléctrico porque tenemos alguna disminución de la movilidad, o en los niños a veces necesitamos motivarlos. Entonces, ya hay afortunadamente una variedad de productos que no son tan costosos como antes, y podemos ir viendo cuál sería el cepillo ideal para cada persona, pero lo importante es que sí se cepillen los dientes, se cepillen los dientes después de cada alimento, que lo hagan de manera gentil y en algunas ocasiones utilizar enjuagues medicados y en otras ocasiones pues enjuagues comerciales, ¿no? Para dar una sensación de limpieza. Y algo muy importante es cuando tú termines de cepillarte los dientes, pasar la lengua por todas las estructuras, las tienes que sentir lisitas, eso te garantiza que están limpias. Y hacerlo siempre frente a un espejo. ¿Cuántas veces nos cepillamos, pero no frente al espejo? Frente al espejo para que yo vea cómo el cepillo está removiendo la suciedad de los dientes. Ya cepillé en esta parte, ahora voy hacia el otro lado y de una manera organizada. ¿Por qué? Porque sería como lavar los trastes con los ojos cerrados. Lavemos los trastes con los ojos cerrados y después veamos cómo quedaron. Pasa lo mismo con los dientes y sobre todo en los pequeñitos. Fíjate que el mundo está hecho para los grandes y no para los niños. Entonces el espejo está muy alto, el niño no ve, lo mandamos a cepillarse a los dientes, pero el niño no ve que se está cepillando. Entonces también es ir adecuando. Tienes pequeños en casa, baja un espejo o colócalo a su altura para que él vea dónde está cepillando, cómo está cepillando. Porque si no, de igual manera, le estamos dando una actividad, pero le estás diciendo a ciegas. Y él tiene que empezar a ser responsable de su limpieza. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos que educar a los cuidadores de los pequeños, a los tutores. ¿Por qué? Porque si tú educas a, decía una profesora, si tú educas a una cabeza de familia, educas a toda una familia. Entonces hay que empezar educando o reeducando a las personas en que los dientes están en la boca por algo, ¿no? Y que los dientes de leche, los dientes primarios, ocupan un lugar especial en la boca y que van a cambiarse en el momento que se tenga que cambiar. ¿Por qué? Pues porque los dientes van saliendo conforme, nosotros vamos cambiando también el alimento de los pequeños. No tienen dientes cuando están en el periodo de la lactancia. Empiezan a salir los primeros dientecitos y es momento en que nosotros vamos a cambiar su alimentación y empezamos a dar pequeñas probaditas. De hecho, esto es algo natural. Los dientes terminan de erupcionar y entonces metemos ya el alimento sólido. Pero van haciendo que los huesos maxilar y mandíbula también se vayan formando. Yo le quito los dientes a un niño, le quito la función de la masticación y voy mermando el crecimiento de sus maxilares. Voy dejando boquitas desprotegidas. Los dientes se van a caer cuando el permanente salga. Pero si yo quito los dientes antes de tiempo, el permanente no tiene guía. Va a salir por donde pueda salir. Entonces, el ser humano es maravilloso y tiene una razón de ser los dientes. No porque se caigan, es que no tengan importancia. Si no, ellos van guiando el crecimiento de los dientes permanentes. Y cada uno de los dientes tiene una función. Si el niño pierde sus muelas a temprana edad o antes del periodo de erupción, que es entre los 11 y los 12 años, pues también va a perder la función de la masticación. Y volvemos a lo mismo. Sin masticar bien el alimento, se traga, ya no se mastica, se traga. Y entonces empezamos a generar problemas en el estómago de los pequeños, problemas de reflujo. Y después creemos que fue por algún alimento cuando el problema se inicia desde los propios dientes, ¿no? Confusiones, inconfusiones, inconfusiones.